Que linda despedida de soltera. ¿Cómo que despedida? Si nos vamos a seguir viendo. Suave, que nos podés escuchar. Escuchaste eso. Espera, espera, déjame ver quién es. ¿Qué pasa? ¿Quién viste? Por los zapatos vi que era un hombre. ¡Ay, madre mía! Ese debe ser Daniel. Papá, quiero conversar con usted. ¿Qué pasa, Mike? Oigan, no sé, casi. A ver, a ver, Mike, no entiendo. ¿Por qué me dices eso? Es que no estoy de acuerdo. Usted prefiere a una mujer de ahora que a mi madre que siempre estaba para usted. No me parece justo. A ver, Mike, este tema ya lo hablamos. No quiero volver a repetir. Yo con Rubí soy feliz. Déjame en paz. Quiero ser feliz. Oiga, abra los ojos. Feliz. ¡Felizmente cachudo que va a ser! Yo no se lo digo por malo. Si no, vaya a ver a quién está en el otro cuarto. No sé quién es que ha llegado. Ahí escuchaba que sí, despedida de soltera, que cuidado nos ven. Si no quise entrar, fue para que usted mismo se diera cuenta de qué está pasando allá. ¿Te das cuenta? Hablas por hablar. Inventas cosas. Tú no sabes quién está allá. Es la abuela que la está ayudando a arreglar, a maquillar. Y me vienes a hablar de hombres. Bien dice el refrán. No hay más ciego que el que no quiera ver. Vamos. Lo invito para que vea. Vamos. ¡Vamos! Mi amor, ¿qué haces aquí? Tú muy bien sabes que no nos podemos ver antes de estar en la iglesia. Eso es de mala suerte ver a la novia antes de tiempo. Todos los días la tiene. ¿Qué le cuesta esperar un momento más? ¿Te das cuenta de lo que ocasionas? ¿Qué cosa? No, no, mi amor. Sigue en lo suyo nomás. Sigue nomás. Gracias, abuelita. No te preocupes, mija. A mí también me pasó lo mismo. Y esta misma ayuda a mí me brindaron. Uy, picarona. En buena hora que la veo, mi doña. Quiero agradecerle por lo que ese día hizo por mí. Mire, joven. Lo que yo hice ese día, no lo hice por usted. Lo hice por mi nieta. Así que se iba a bajar. Baje. Baje, por favor. Pero tranquila, mi doña. No es para tanto. Mire, ve. Aquí tiene un cariñito. Yo no quiero nada. Pero recíbanmelo, recíbanmelo. Tranquila, que las cosas con Rubí se van a seguir repitiendo. Y cualquier oportunidad que se me presente, ayúdenme, por favor. ¿Oyó? Mi papá sí que se demora hoy. Pero si estás tan apurada, entonces ven mañana. Daniel tiene hora de salida, pero no es regreso. Y tú feliz. Parece que nada hicieras. Claro, aprovechas que mi papá no está para meterte con el inquilino de arriba. ¿De qué me estás hablando tú? No te me hagas la desentendida, que bien sabes de lo que estoy hablando. A mi papá lo podrás engañar, pero a mí no. El día que te casaste, fuiste tan veloz de sacar al tipo ese y meter a tu abuelita para disimular todita la película que estabas haciendo. Así que no te niegues. Porque ese día yo escuché todo lo que tú le decías a él. Que sí, qué linda despedida de soltera. Que le habían pasado increíble. ¿Por qué le haces eso a mi padre? Ah, así que eras tú el metiche que estabas detrás de la puerta, ¿no? Sí, sí, yo estaba con el inquilino. ¿Y qué pasa? ¿Qué vas a hacer? Contarle, pues. ¿Por qué piensas que esto se va a quedar así? Usted no le va a decir a nadie. ¿Por qué hacerle daño a tu madrastra? Tú y yo la podemos pasar muy rico. Yo te puedo complacer en todo. ¿Tú piensas que yo le voy a fallar a mi padre? Eso jamás lo haría. Pero no te vayas, mami. Suéltame. Tengo que ver cómo hago cómo caer a la boca, May. Estoy en peligro. Ese en cualquier momento le voy a poner el chismo al padre. Algo tengo que hacer. Ay, mi amor. Me voy, mi vida. Nos vemos, mi amor. Cada vez que tú sales me hace tanta falta. Pero voy a trabajar, pues, mi amor. Te voy a estar esperando. En la mochila te deje la marienda, ¿ya? Dale. Chao. Te amo. Bueno. ¿Qué fue, hijo? ¿Qué más, papá? Buenas noches. ¿Vas a subir para dejarte abierta la puerta? Don Palacio, quiero conversar nuevamente con usted. Dime, dime. Te escucho. Mejor subamos a la casa. Es un tema muy delicado, papá. Por aquí nomás. Ahora sí, dime. ¿Qué es lo que me tienes que decir? Es un tema sobre Ruiz. Otra vez con lo mismo. No te hostigas tú ya. Viejo lindo, no te enfades. Si antes no sabía quién era, ahora te hablo con propiedad. Es el inquilino de arriba. Te ha puesto lo que sea que ahorita lo tiene metido ahí adentro. Y eso no es lo peor de todo. La abuela es la alcahueta de todo esto. Quítese la venda de los ojos. Esa mujer no es lo que usted piensa. Se lo advertí, se lo dije. Sin embargo, usted se casó. Y ahora le va a pesar todo esto. Vamos. Le invito para que usted mismo vea con sus propios ojos lo que está pasando. Señora Rosa, ¿y Rubí? ¿Dónde está? Está dormida en el otro cuarto. Pero no la molestes, porque está trasnochada. Me dijo que anoche no podía dormir, tenía pesadillas. Ah, ¿con qué pesadillas? Daniel, está durmiendo. Déjala. Qué descaro el tuyo, ¿no? Poco te faltó para meter a tu amante estando yo aquí. Mi amor, por favor, escúchame. Las cosas no son... ¡Suéltame! Pero escúchame. No tengo nada que escucharte. Daniel, escúchame, por favor. Tú sabes muy bien que yo doy masajes. Justo le iba a dar el masaje cuando tú entraste. Le iba a cobrar. ¿Qué sínique eres tú? Si no es por mi hijo, nunca me entero de la verdad. Siempre me tuvieras visto la cara. Daniel, ¿es verdad lo que le dice a mi nieta? ¡Cállese! ¿Qué más mentira le va a decir? Yo ya lo sé todo. No se vengan a ser las santas. Y mucho menos las pulcras. Las dos son cómplices de mentirle a mi padre. Yo fui el que le abrí los ojos a mi padre. Ah, y otra cosa que usted no sabe. Es que ella intentó seducirme para que me quedara callado. Porque sabía lo que se le venía encima. Qué excepcionante lo tuyo, Rubí. Quiero que me dejes el divorcio. Mi amor, no. Te dije que era el divorcio y punto. ¿Qué estás confundiendo? Nada que confundiendo las cosas. ¿Sabes qué? Tú y tu amante se me largan. Ah, y no se olviden de llevar a esta señora. Que solo sirve para alcahueta. Vamos, se me largan. ¡Se me largan, dije! Está bien, Daniel. Yo me voy. Pero en tu conciencia queda que yo solo le vine a dar un masaje a ese chico. ¡Lárgate! ¡Que te largues!